Bien, ya que lo tengo, voy a seleccionar los dos contornos, cara y pelo, y los voy a agrupar. Modificar, agrupar selección, así los puedo mover los dos juntos y si en algún momento dado necesito traerlo aquí para comprobar, por ejemplo, colocar bien los ojos en su sitio, colocar la boca o lo que sea, lo puedo traer, darle un poquito de transparencia y trabajar con él. Bien, vamos a empezar con el ojo. El ojo es quizá el que tiene un poquito más de tarea de hacer, porque tiene más elementos. Yo le he dibujado por un lado un trayecto con simplemente contornos sin fondo, que son los párpados, tiene la pupila, el iris y el blanco del ojo que está abajo del todo. Son cuatro figuras las que he hecho yo para dibujar el ojo. Bien, pues ahora que ya tengo los párpados, voy a dibujar el blanco del ojo, igual con la herramienta de trayecto o curvas de cierre en Inkscape. Voy a poner los dos nodos, uno aquí, otro aquí y cierro el trayecto y ahora con la herramienta de subselección o selección de nodos, voy a curvar los trayectos. Este por aquí y este por aquí. Voy a quitarle al blanco del ojo el contorno, el borde, voy a poner que el ancho de borde sea cero. Y en lugar de ponerlo de color blanco, que se confunde con la hoja de papel, voy a ponerlo provisionalmente de un color rojo, por ejemplo, para poder ajustarlo. Vamos a mover los nodos. Bueno, fijaos una cosa antes de seguir. Fijaos que aquí me quedan estos huecos blancos. Yo esto lo puedo corregir con las líneas de tangencia. Esta línea de tangencia de este nodo la puedo traer un poquito para acá. Y esta traerla un poquito hacia la izquierda, de manera que me tapen esos huecos. Y estos otros, pues ya lo voy a hacer moviendo un poquito los nodos. Este me lo traigo para acá. Y este me lo traigo para acá. Y de esta forma tendría ya hecho el blanco del ojo. Ahora, el blanco del ojo ahora mismo me está tapando los párpados. Entonces lo que voy a hacer es llevarlo, ponerlo detrás de los párpados. Con esta herramienta de aquí, enviar atrás, lo mando al fondo y ya me ha quedado por detrás de los párpados. Bien, para hacer el iris y la pupila lo voy a hacer exactamente igual. No me voy a fijar mucho en el dibujo. Lo voy a hacer aquí directamente. Vamos a dibujar una elipse que va a ser el iris. Aquí tengo el iris. Para coger el color, sí lo voy a coger de la fotografía. Perdón, voy a poner el blanco del ojo de color blanco, que lo he dejado rojo. Aquí lo tengo. Ya tengo el iris también. Y voy a dibujar la retina, que va a ser un circulito de color negro. Bien, ahora lo que voy a hacer es coger el iris y mandarlo también detrás de los párpados. Bueno, pues ahora voy a seleccionar el ojo entero y lo voy a agrupar. Para poder moverlo todo junto. Voy a ponerlo más o menos en su sitio. Luego ya ajustaré si hace falta. Y lo que voy a hacer es copiar y pegar. Control-C, control-V. Y así tengo ya los dos ojos. Más o menos en su sitio. Luego si hace falta se recoloca. Bien, voy a dibujar ahora las cejas. Y a las cejas le voy a dar un poquito de desenfoque. ¡Buen PM! ¡Buen PM! ¡Buen PM! ¡Buen PM! ¡No! Fijaos que me han quedado de colores diferentes Lo que voy a hacer es ponerlas las dos iguales Vamos a poner el color de este igual que el de la otra Me he quedado un pelín grande también La puedo achicar un poco Y ahí más o menos lo tengo Luego ya recolocaré o colocaré bien las cosas en la cara Bien, para dibujar la boca he dibujado tres elementos Que son los dos labios Un labio de arriba que es simplemente una línea Con tres nodos Y el labio de abajo Y luego los dientes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así ya lo tengo terminado y no ha hecho falta cerrarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a cambiar algunos colores. Eso lo cambiamos luego y ya si queremos, lo que podemos hacer es dar un poquito de sombra a los agujeros de la nariz. Entonces, esto lo hago aquí directamente. Voy a darle un poquito de transparencia para que no quede tan... no resalte tanto. Voy a ir ahora con la oreja. Bien, ya estas formas de la oreja le voy a quitar el trazo y voy a hacer únicamente... las voy a rellenar con el color que tiene. Y ya está bien. Ojos, nariz, boca, orejas... vamos a por las gafas.